Hola, mi nombre es Anthony Esquivel. Yo trabajo para la organización World Relief Sacramento. Estamos agradecidos con el Consulado de México por darnos la oportunidad de poder dar una corta actualización sobre el programa DACA y compartir algunos de los servicios legales de renovación de DACA que estamos ofreciendo para residentes californianos de ingresos elegibles. World Relief Sacramento recibe fondos por parte del Departamento de Servicios Sociales del Estado de California para proveer asistencia con la renovación del DACA. Esto incluye asistencia legal para revisar y someter la aplicación, pero también para cubrir el costo de la aplicación de $495. Sabemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a publicar la regla respecto a DACA durante ahora o a finales de junio, pero muchos piensan que va a ser publicada pronto. Nosotros todavía no sabemos cómo esta decisión va a impactar el programa de DACA o el futuro del programa de DACA, y nuestro consejo es que renueven ahora si es posible. Yo quiero enfatizar que estos servicios son sólo para californianos residentes de ingresos elegibles solamente. Desafortunadamente no podemos servir residentes de otros estados. Individuos interesados nos pueden llamar a 916-915-3171 o nos pueden visitar a la página web www.warreliefsacamento.org slash DACA para más información o para completar nuestra forma de elegibilidad para averiguar si califican para nuestros servicios gratis. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.